Mi nombre es Eddie Martínez, soy originario de Toluca, Estado de México. Yo siempre he tenido el sueño de bailar profesionalmente y hacer coreografías profesionalmente. Entonces, cuando me enteré que precisamente en Hollywood y en esta área es el lugar más indicado para entrenamiento, quise venir acá a conocer y entrenar con la gente americana. Pues aquí viven con eso. Puedes bailar, puedes trabajar bailando, puedes vivir y comer de esto, que en México pues es difícil. Bueno, mis padres me han apoyado desde un principio. En el momento que yo decidí dejar de estudiar para dedicarme a bailar, ellos me dieron la libertad, pero me dijeron que tenía que ser responsable, que tenía que aportar cierto dinero a mi casa en el momento en que yo dejaba de estudiar. Después de 18 años que tengo practicando todos los días, creo que sigo aprendiendo cada día. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer? ¿Van a bailar? ¿Van a cantar? Vamos a bailar hip hop. Yo vine hace tres años aquí a Estados Unidos para mejorar mi baile precisamente y quiero mostrarle a todo el mundo lo que un mexicano puede hacer aquí en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Oye, ¿y de dónde son todos ustedes? Ellas son de Japón y ellos son de acá, Estados Unidos. Ah, y tú eres mexicano entonces. Exactamente, sí. Viniste a perfeccionar tu técnica de baile. Exacto. Ok, pues vamos a verlos. Claro que sí. Sí. Brick, 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 brick down. Brick, brick down. ¡Gracias! 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 Pues mira, el público está enloquecido, ¿les fascinó? Y yo, bueno, ¿yo qué te puedo decir? A mí me encantó, se ve que has perfeccionado mucho tu baile, la coreografía me gustó mucho, ¿tú la pusiste? A mí me gustó mucho como grupo, le doy el pase, por supuesto, excelente. ¿Tú Pepe? Bien, también, lo disfruté bastante, también vi poca energía que nuestra amiga de la blusa azul no se notó a la misma onda, yo también los invitaría a que compitan por los 100 mil dólares a ver qué más podemos ver de ustedes gracias Héctor yo comparto lo que mis compañeros acaban de decirles a tú, tú, tú el coreógrafo la coreografía me encantó su energía están bien integrados también yo me quitaría el saco para que lo hiciera más tu coreografía y tu baile doy el pase gracias ya bueno pues pasaron por supuesto muchas gracias los cuartos de final con algo distinto gracias por supuesto, gracias suerte bien, mi amor pues muchas felicidades ya pasaron mi querida japonesa ya pasó felicidades mi reina homeret homeret oh, homeret ya pasó homeret felicidades oye, y a mí sí me gustó vamos bajando mamacita para que vean no seas envidiosa japonesa a mí sí me gustó el trapo ese y a mí tu saco mi respeto porque mira, volteate está el estilo la chupito eso es diseño es muy original este grupo puso a bailar a todos y se convierten en unos contendientes a los 100 mil dólares y cierran este programa dejándonos muy satisfechos por haber encontrado a gente que en verdad tiene talento mucho talento y mañana y mañana y mañana y mañana y mañana